Demetos Demires Sanem en la serie Daydreamer, Las alas del sueño y fue el invitado de Silvia Tofanin en Verissimo. Nacida en Turquía en 1992, vivió un largo tiempo en Estambul, trabajando como cantante, animadora, bailarina y actriz, hasta que se unió a Kandiaman en la serie emitida por Mediaset y en 21 países de todo el mundo. Por primera vez en Italia se enfrentó a su popularidad, experimentó el éxito de dos formas diferentes. Es común ser conocido con este trabajo, y es parte de ese trabajo administrar la popularidad. Sin embargo, tenemos una vida privada, que me gustaría guardar para mí. Estoy equilibrando los dos. La actriz con 11 millones de seguidores en Instagram también contó algunas anécdotas de su pasado, de niña era rara, un poco marimacho. Me estaba escapando de casa, buscando a mi hermana mayor en la escuela. Durante los años de crecimiento mi familia estuvo cerca de mí, afortunadamente. Cuando era niño era libre, trepaba árboles, luego me mudé a Estambul. Usé esa libertad para interpretar a Sanem. No somos iguales, pero similares. No sé si digo todo lo que se me pasa por la cabeza, como lo hace ella, que no piensa en las consecuencias. Pero tenemos el mismo valor. Una estabilidad familiar que la ha convertido en lo que es hoy, mi madre y yo somos muy unidos, pero no tenemos la clásica relación madre-hija. Era anfitriona, vivía en Berlín. A veces me siento como su madre, porque me he vuelto más cariñosa. Por ejemplo, le pido que me envíe los mensajes cuando llegue a casa. Hay un reparto de deberes, pero es la persona que más coraje me dio. Los valores de la vida que me transmitió. Si estoy aquí hoy también es gracias a él, y creo que está llorando al verme aquí. Quería que fuera abogado, es cierto, pero nunca me obligó a hacerlo. Yo también de niño quise serlo, pero la vida me puso en otro camino y mi madre siempre me ha apoyado. Un pasado de bailarina que no olvida, todavía me gustaría bailar. Empecé a los 15, me preparé y me entrené para hacerlo. Las cosas salieron como la soñé, pero no quería que siguiera siendo mi único trabajo de por vida. También fui porrista de baloncesto y fue un gran momento. Doblé las esquinas en esos juegos llenos de testosterona. Demet con Susanem entró en el corazón de los italianos, siempre será un momento importante en mi carrera de daydreamer, nos divertimos y trabajamos duro. Me alegro de que pueda apreciar el resultado. Estoy orgulloso de ello. La pareja de actores que hacen soñar a los fans, sin embargo, solo están juntos en la ficción televisiva, con Kanyaman tenemos una excelente relación, fue un lindo viaje juntos, y le deseo una rica y ambiciosa carrera. Somos amigos en la vida, él es una persona llena de valores, a quien quiero mucho, aunque no nos veamos con frecuencia. Es una persona que me importa mucho. Life Beyond Daydreamer siempre está en la televisión para Demet, y estoy preparando una nueva serie en Turquía, muy diferente a Daydreamer. Está basado en una historia real, sobre una mujer que intenta mantenerse de pie después de un drama. Después de 8 años, ha llegado el momento de afrontar una tragedia también para mí, un nuevo camino. Trabajo tanto que cuando me miro al espejo me veo mayor, pero porque lloro mucho en este set. Afortunadamente, tengo mucha energía. Soy una persona a la que le encanta divertirse, como si tuviera 20 años. Una dificultad añadida es volver a filmar en tiempos de pandemia, volver al set tras el encierro fue difícil, pero tenemos una conciencia cada vez más viva y presente. Temía por mi familia y por los ancianos. Todos somos una fuente de riesgo, por eso debemos ser responsables. Muy reservada sobre su vida privada, sin embargo, le otorga confirmación a Tofanin, me gustaría ser madre, pero no es una decisión obligada. Un día yo también lo estaré. A menudo me he preguntado qué tipo de mamá podría ser. Espero estar en paz y calma. Por el momento no tengo afortunados a mi lado. La afición loca de cariño es mi gente, la tengo a mi lado. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!